Música Yo me llamo José Octavio Rodríguez para sentirles Mucho gusto Don José Bueno, vi ya aquí un material, mía, aquí me toca la verdad así con la aguita como usted me vea Ahí con barritos, todo, bañándose con la aguita con barritos Y de esa tomamos, y de esa lavamos, y de esa hacemos de comer La vida mía es esta, mire, esta es la vida mía, esta, esta libertad, esto, esto es la vida mía Campo, estos árboles, esto es la vida mía, y aquí voy a morir con el gran puertelón porque esto es la vida mía Vea, si ven, gran ejemplo, ese es su edén, su belleza Esto, mire, esta es la vida mía Libertad Esta libertad, esta libertad, uy, que hermoso Yo este mi río, así esté sucio, esté limpio, pero esa es la vida mía Bueno Don José, un saludo para todos, un consejo, algo que decir No, mi hijo, que se porten bien, no es más, porque que oren bien, que no le hagan daño a la humanidad Que ahí van sabrosos, ayudan los que puedan ayudar, que ahí van sabrosos Bueno Don José, muchas gracias Esta vida aquí es corta, esto es un pasito, esto es un paso Escuchen un maestro Este paraíso, este paraíso es un pasito, se acabó y Entonces, hay que bregar a, ahí sabroso Servirle a que se la pueda servir Porque la pobreza es mental La pobreza es mental, muy cierto Y mandarle un saludito a mis hijitos A mis hijitas, donde me estén, donde me vean A mis hermanitos A mi esposa que está por allá, en el Meta, por allá No sé dónde está la mamá de mis hijitas Que Dios me la guarde y me la ayude Bueno, bueno, aquí estoy con Don José Está diciendo que le mande el saludo a la esposa ¿Qué se llama? Espera que la está buscando, de entre tantas está buscando en el celular Marta Marta es mi hermanita, Marta es mi hermanita ¿Laura? No, no, no ¿Andrea? No ¿Luisa? Es un berrión, no Esa es la parte del detrás de cámara No me voy a pensar, no me voy a pensar ¿Lorena? No No, pero como se le va a olvidar el nombre de la esposa No, de mi... Y la otra que me contó, Andrea ¿No es esa? No, no, no ¿Joana? Luisa No, la mamá de mis hijitas María Andrea Luisa No, ya las dijimos Espérate Cinco minutos después Espérate, espérate Marcela Ah Ah Este, hermano, no me voy a pensar, hermano Luz No, ahora de... ¿Mariogenia, no fue? ¿La de allá? De mi hija Natalí De mi hija Paola Y de mi hijo Octavio Eh... De mi hijo Carlitos Y... Y la de la esposa ¿Y la esposa cómo es que se llama? Eh... La mamá de ella se llama... ¿Qué? Se me dio el nombre de ella Mirar en el celular Para poder saber cuál es la esposa Como ella tampoco piensa en mí ya Bueno, nos despedimos Ella está en Puerto López ¿En qué? En el... Tu Putumayo Bueno, la esposa que está en Putumayo Díganle que la amo Que la ama La que... Ay, este, hermano Es que no me vas a pensar, hermano Aquí, vean, vean el gato lo que hace Como que, ah, el colmo, sí o no Bueno, nos despedimos Chao, chao Don Yadir Heider El escapista Varias bromas malas después Aquí en este ranchito vive Don José Pero lo más increíble es que le tocó irse A buscar el nombre de la esposa Para que le recuerden Don José, ¿ya supo el nombre? Este es que está pensando el nombre de la esposa Un minuto y 37 segundos más tarde ¿Cómo? ¡Ay, qué haces la gente! ¿Te engañaron así? Oye, aquí está, deja la gente No deja de ir Muchos lados Con muchas personas No se le va a olvidar Ahí me hicieron el día Ah, pregúntale a Marta Esto es un macho alba Bueno, todavía que pregúntale a Marta No sabemos quién es Marta ¿Usted sabe quién es Marta? Marta Ay, usted no sabe el nombre de la mamá de sus hijas ¿No se me olvidó? Ay, eso tenía que grabarlo Me despido hacia Don José mejor Esto es un macho alba Claro que sí, cabrón Tan raro que Ay, es el padre loco Usted no se acuerda No, pues si de hecho no solo el esposo Si uno ni nada Le sacaron la piedra No sé Tres días después Dos mil años más tarde Seis horas y media después Algunos centímetros más tarde Mañana sin falta Fin No, pues si de hecho no se acuerda